Y es muy fácil salir hoy en los medios de comunicación a decir cosas cuando se ha solicitado desde hace ya bastante tiempo que se dé acceso a la información sobre los auxilios económicos, a la información sobre las cartas de los diputados, recomendaciones, palanque y demás, y la han blindado. A menos que la tengas rotas ahí guardando. Cuando ya tienes el blindaje del IFARU, cuando ya tienes el blindaje de la Corte, entonces es muy fácil decir yo rompo las cartas. Esas cartas que mandan los diputados, que son cartas de recomendación para las becas, para los apoyos económicos, para los auxilios, como les llamen, llegan a todas las instituciones. Hace poco escuchamos al director de la Caja de Seguro Social decir que él también recibe cartas de diputados para nombramientos. Esas cartas llegan a todas las instituciones y claro que ahora van a decir que las rompen, porque obviamente esas cartas no van a ver nunca, tal vez, la luz pública. Gracias.